Las rutas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad han sido elaboradas en virtud del convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el mismo que tiene por objeto coordinar, garantizar y desarrollar en conjunto la promoción, protección, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador. Esta es una ruta, un protocolo que ha sido realizado a través de un convenio con el Consejo de la Judicatura. El objetivo principal es que las personas conozcan a qué instituciones acudir cuando se han vulnerado sus derechos, a qué personas podemos acudir cuando nosotros tenemos algún tipo de discriminación o simplemente estamos pasando por un proceso judicial que muchas de las veces por la falta de recursos económicos perdemos un juicio. No podemos tener la defensa correspondiente para poder ganar nosotros este proceso legal. De la misma manera se explicó qué medidas se están tomando en lo que respecta a El Oro para que las personas con discapacidad puedan hacer valer sus derechos. Lo que corresponde a nosotros en El Oro, nosotros desde hace muchos años tratamos de hacer un acercamiento personal para poderles orientar también a las instituciones porque muchas de las veces jueces y autoridades dentro de un judicial carecen de este conocimiento del tipo de personas con discapacidad, quienes pueden tener el apoyo legal, de protección, de curadurías. A veces a veces se nos escapa la falta de intérpretes en lengua de señas cuando está procesándose una persona sorda. Entonces a veces inocente o culpable muchas de las veces ha ido a la cárcel porque no ha habido el suficiente apoyo, respaldo de autoridades, de funcionarios, de intérpretes que pudieran haber en su momento apoyado este proceso y tener otra respuesta, otro resultado. Las rutas y protocolos constituyen un mecanismo para generar la posibilidad real de toda persona independientemente de su condición o situación personal, de hacer uso del sistema de justicia para evitar que se desconozca sus derechos y puedan ser víctimas de diversas formas de discriminación.